Esta es la prueba con el gato. Lo que vamos a ver es cómo se ven las diferentes imágenes en los diferentes tipos de resoluciones. La primera es a 720 a 30 Hz. La segunda es a 720 a 60 Hz. La tercera es a 1080 a 30 Hz. La cuarta es a 1080 a 60 Hz.